Se saca adelante una nueva final, la posibilidad de seguir corriendo. Un día que comenzó un tanto complicado, porque debutaba tu esposa en la categoría y lamentablemente tuvo un vuelco. Entiendo que apostaban a pasar realmente un lindo domingo, por ahí se vio un tanto opacado por eso, ¿no? Sí, lamentablemente dio vuelta, se tumbó ahí, pero gracias a Dios no pasó nada. No pasó nada, bueno, y conmigo, bueno, tuvimos la serie, me clasifiqué primero, gané la serie y en la final me quedé un poquito en la larga y después perdí el escape y perdí un poquito el rendimiento del auto, pero bien, bien contento. ¿El auto se ha mejorado, se ha trabajado para esta carrera o qué ha pasado? No, le hemos mejorado algunas cositas como para ir un poquito más adelante y bueno, yo le estoy agarrando la mano al auto también. Eso es importante, esa es la parte importante también, ¿no? Saber reconocer que por ahí no tenés tanta experiencia en este tipo de auto. Claro, no, me falta girar, bueno, pero de a poquito lo vamos a ir arriesgando un poquito más en oscuro, estirando un poquito más el frenaje, pero va a llegar un tiempo en pista, pero bueno, contento por el segundo puesto. Bien, bien, contame quiénes te ayudan a poner el auto en pista. Bueno, tengo a Ezequiel y a Chicho, que son los que están siempre al lado mío y a la familia. Felicitaciones. Y a todos los sponsors que también dan mano muy grande. Bueno, Emi, haces una nueva final, la segunda, desde que volviste a la categoría, entiendo que no del todo bien como hubieses querido, pero te llevaba el segundo escalón del podio. Sí, nos quedamos segundos porque le damos el puesto, pues se rompió el tercero, si no lo alcanzaba. No, 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 no anda ni para atrás la caja, el hembraje, no anda nada. Venimos renegando. Bueno, y eso que estuvieron trabajando en el auto. Sí, laburamos, pero el tema del motor no tocamos nada. El motor se vino para atrás, la caja no anda, rompimos el hembraje. Anduvo bien en el estrenamiento, nomás que quedamos primero, después no anduvo más ni para atrás. Bueno, eso es lo que también, a ver, entiendo que por ahí da ganas de seguir trabajando, porque bueno, a ver cuando se alinean todos los planetas el auto rápido. Sí, 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 seguro, hay que ponerse a laburar y gastar una moneda también. Bueno. Seguramente habrá que sumar algo de presupuesto, a ver a la gente del Campillo que acompañe, ¿no? Sí, sí, ahora cuando baje el dólar vamos a comprar una caja nueva. Hay que botarle a la Cristina nomás, pero bueno. Bien, bien. Por lo pronto seguiremos con el Fondo Monetario, a ver si podemos conseguir algo. Sí, sí, seguramente que sí. Bueno, veremos entonces la mejoría seguramente en la próxima. Como siempre, un gusto. Y te un abrazo. Bien, Mauro, la posibilidad de volver, de ser competitivo, lo hiciste transpirar a Oscar, o sea que hiciste un buen trabajo. Felicitaciones. Sí, bueno, muchas gracias, la verdad que hicimos un buen trabajo. Lo corrimos a Oscar todo lo que pudimos, pero no se pudo dar. Bueno, lo importante es que el auto está contundente para ir a pelear por la punta de la categoría. Sí, la verdad que veo los dos autos muy parejitos. La verdad me sorprendió, bueno, muy, muy bien. Y el auto es contundente, el auto mío. La verdad que muy bien también, me sorprendió. Sacan adelante un espectáculo con pocos autos. Digo, la invitación a los demás muchachos que se vayan sumando. Sí, la verdad que se dejan por ahí las cosas, los rumores, las broncas de lado y venir a sumar autos estaría bueno. La verdad pasamos un lindo domingo, si tratamos de sacar el espectáculo adelante. ¿Con quién compartís este buen podio? Bueno, te agradezco a toda la gente que me vino a ver, a toda la gente, los amigos que me vinieron a apoyar hoy, son varios, no me quiero nombrar, no me quiero pagar con nadie, pero bueno, que todos te alientan, te ayudan, y bueno, y acá estamos. Felicitaciones. Muchas gracias, saludos a todos.